A diferencia de otros secuestros, estos de Estelvamos tenían el destino del asesinato porque eran personas conocidas de sus victimarios y actuaban a cara descubierta, no había ninguna otra posibilidad. El tipo políticamente estaba encuadrado desde su juventud en la derecha católica. Incluso supo tener algún cargo diplomático que cesó abruptamente cuando se vio involucrado en un contrabando de armas. Y después se los indica como una especie de inorgánico de la CIFA, o sea, del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea.